¡Sáquen, sáquenlo, parejita! Fortunado es la China, tan bonita, ¿cuál será la Fortunado es la China, tan bonita? ¡Sáquen, sáquenlo, parejita! Se pone traje de flores y sí quedan cantadores Cada dos y uno como una car, cigadores, patadones Cada dos y uno como una car, cigadores, patadones Cada dos y uno como una car, cigadores, patadones No contestar, el saludo es un poco mal geniado No contestar, el saludo es un poco mal geniado Pero se le va pasando cuando ella esté enamorada Música Me voy a jugar entero, voy a ganar, esa China Me voy a jugar entero, voy a ganar esta China Desde que la, ni la quiero, también la llevo en mi vida Desde que la, ni la quiero, también la llevo en mi vida Desde que la, ni la quiero, también la llevo en mi vida ¡Ahí! Bueno, esto dice así, de eso que me lo acompañen Que resulta que yo tenía una China Que fue pa' la capital y me dijo tirado Y cuando volvió, volvió una nada, hombre Eso parecía una lámina La China que yo tenía se fue pa' la capital De nada volvió quererla, pues no quisiera regresar La China que yo tenía se fue pa' la capital De nada volvió quererla, pues no quisiera regresar Se ve a pasar unos días Y es que donde un familiar Pero también a mi China Y la trajo la ciudad Se ve a pasar unos días Y es que donde un familiar Pero también a mi China Y la trajo la ciudad La misma última vez en la noche de Navidad Le dijo que el 27 se iba para Bogotá La misma última vez en la noche de Navidad Le dijo que el 27 se iba para Bogotá Pensé yo pa' mis adentro Que esta no va a regresar Y así es lo que pasa siempre Con todas las que se van Pensé yo pa' mis adentro Que esta no va a regresar Y así es lo que pasa siempre Con todas las que se van ¡Ay no! ¡Está Lina! ¡Está Lina! ¡Está Lina! ¡Está Lina! ¡Está Lina! ¡Está Lina! Esa vaina Esa vaina